Yo te quería preguntar, ¿tú vas a terapia? No, nunca he ido. ¿No? Nunca he ido. ¿Te gustaría ir? ¿Por qué no has ido? Nunca he sentido la necesidad. Soy Íñigo Arrejón, soy militante político desde que era jovencito y ahora soy temporalmente diputado. ¿Qué le dirías a todas esas personas, en su mayoría a veces jóvenes, que dicen ningún político me representa, por eso no lo voto? Bueno, en realidad lo primero que les diría es que lo entiendo. Pero lo segundo que les diría es que la política, si no la haces tú, te la hacen. O sea, tú no te escapas de la política. Y como no hay escapatoria, es mejor hacerla tú que sufrirla. La tortilla. Probamos, ¿eh? Un poquito. Muchas gracias. Está súper buena. Esta sección se llama con o sin cebolla porque hay una parte en la que hacemos preguntas de con o sin. ¿A ti en la tortilla te gusta con o sin cebolla? Sin cebolla. Sin cebolla. Soy demócrata y respeto el derecho de los concebollistas a existir, pero animo a todos los sin cebollistas a salir del armario. La pizza con o sin piña. Sin piña, por Dios. La pizza es un invento, pero en general la vida sin piña. O sea, la pizza y la vida. Los viajes con o sin mapas. Con mapas, pero tengo dos por lo mejor los mapas. Uno, nunca los consigo doblar. Y el segundo problema que tengo es que a veces soy muy orgulloso para reconocer que no sé dónde es algo. Si mañana salieras elegido presidente por mayoría absoluta y total... ¿A lo loco? ¿A lo loco ahí? ¿Cuáles serían las tres primeras cosas que harías? Multiplicaría el número de psicólogos en la pública porque la salud mental es salud y tiene que ser un derecho. No para el que se lo pueda pagar, sino para todos. Creo que en España hay que intervenir el mercado del alquiler para regular los precios porque no puede ser que a los jóvenes se les vaya más de la mitad del sueldo en poder tener ni siquiera un piso, una habitación compartida. Y en tercer lugar, en España hay que reducir la jornada laboral. Tenemos que trabajar menos para poder trabajar todos. Tú me dices eso y yo digo, ¿dónde hay que firmar, no? Obviamente. ¿Es sencillo, por ejemplo? O sea, ¿eso podría suceder así? ¿Cuánto tarda más o menos eso en hacerse realidad uno siendo presidente? ¿Por qué no está sucediendo? Porque no quieren. ¿Quiénes mandan? Lo de contratar más psicólogos en la sanidad pública es una cosa que se puede hacer ya. Regular el precio de los alquileres es una cosa que se puede hacer ya. ¿Cajeros con o sin criptomonedas? Hostia, eso es un súper debate. Desconfío mucho de esta especie de creencia de que todo el mundo individualmente va a ser el mal listo, va a ser el lobo de Wall Street y se va a salvar. Eso les pasa a uno y el resto se acaban arruinando. Sería prudente con esas cosas. ¿Más país con o sin honestidad y transparencia? Hay que tener transparencia para que los otros te puedan controlar. Para que la gente te pueda decir, eh, quieto aquí, que tú dijiste que ibas a hacer esto. Yo lo que creo es que en España lo que está pasando es que hay gente que quiere que retrocedamos 50 años. Van a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo a insultar a las mujeres, agreden a las personas gays por ir por la calle de la mano. No sé, este verano se han disparado las agresiones a personas LGTBI en España. Es que hay algunas formaciones políticas y algunos políticos que se dedican a sembrar odio. Y yo creo que frente a eso hay que plantarse. Justamente me hiciste acordar a un vídeo que vi en YouTube. Yo nunca he tenido que soportar chistes de un tío en la cena de Navidad sobre mi orientación sexual. Yo nunca he tenido que mirar alrededor para decidir si le cojo o no le cojo la mano a mi pareja por la calle. A mí nunca me han dicho que no soy normal o que soy un desviado. Yo nunca he tenido que disimular la pluma en el colegio para que no me partan la cara. Pues es muy sencillo. Que aquello que nunca me ha pasado a mí no le pase nunca más a nadie en España. ¿Cómo sería sencillo? ¿Qué habría que hacer? Hay que educar y hay que proteger mejor. Y luego hay una cosa que todos podemos hacer. En los grupos de WhatsApp, en los grupos de amigos, por la noche los bares, cuando alguien haga un comentario baboso, cuando tenga un comportamiento machista o de acoso con una mujer, cuando haga un comportamiento homófobo, por muy amigo que sea, a alguien le tiene que decir, tío, a mí eso no me hace gracia, para. ¿El éxito con o sin obstáculos? Si existiera sin, me apuntaba, pero es que no existe sin. ¿WhatsApp con o sin tic azul? Es que soy de Telegram. Y hay el doble tic cuando te han leído y no lo puedes quitar. Así que con agobio. ¿La pandemia con o sin vacuna? Con vacuna. Gracias a las vacunas hemos evolucionado como especie. Es que la ciencia es una de las mejores cosas que nos ha pasado. ¿Decisiones con o sin consultar el horóscopo? Bueno, es que no me los creo. Soy sagitario y nunca me lo he creído. ¿España con o sin monarquía? Sin. Prefiero tener un presidente de la república por voto que por sangre. Yo es que no creo que nadie por su apellido sea mejor que nadie. ¿Algún mensaje que quieras decir a nuestro queridísimo público joven? Que la vida se nos ha ido de las manos y que la vida nos duele, eso es algo que nos está pasando a todas y a todos. No te puedes ir de casa de tus padres hasta los 35, en cadenas contratos precarios uno detrás de otro. No sabes qué va a ser de ti, no sabes si vas a poder formar una familia, si vas a vivir en esta ciudad en la contraria o vas a volver otra vez a la anterior. Eso genera mucha ansiedad. Bueno, y en el caso más grave, en España se quitan la vida 10 personas al día. Eso es una absoluta barbaridad. Nadie hablaba de ello. ¿Y por qué nadie se ocupaba de ello? Pues porque hace falta la política. ¿Alguna? Ya. ¿Sí? ¿Ya está? Nada, pues me lo he pasado bien. Gracias por la tortilla y gracias por la charla. Ah, sí? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale.